Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez. Sigue la indignación en el país por los llamados carteles. Algunos padres de familia y consumidores ya están pensando en demandar a las empresas involucradas en los escándalos de los llamados carteles del papel higiénico y de los cuadernos. Por su parte, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ofreció reducir las multas a las empresas involucradas que ayuden a desmontar los acuerdos ilícitos de precios. Hoy será despedido en Barranquilla el locutor y periodista deportivo Edgar Perea. El cuerpo del campeón ya arribó a la capital del Atlántico y será trasladado a la catedral, donde será velado en Capilla Ardiente. En varias entrevistas, Edgar Perea había dicho que quería morir en Barranquilla y que cuando eso sucediera, su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en los estadios. Romelio Martínez en el Metropolitano, también en el Mar Caribe. La Procuraduría General de la Nación citó como testigos al ministro del Interior y a los miembros del equipo negociador del gobierno en La Habana dentro de la investigación disciplinaria contra el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por los hechos de Conejo en La Guajira el día 18 de febrero. Donde miembros del secretariado de las FARC hicieron, según el gobierno, proselitismo armado. El Ministerio Público trata de establecer si el jefe de la cartera de defensa y la cúpula militar impartieron alguna directriz para evitar la presencia de militares en esa zona. En Lima, Perú, fueron capturados algunos seguidores del Atlético Nacional acusados de robar a ciudadanos de ese país. Los seguidores del equipo verdolaga habían viajado para el partido entre Sporting Cristal y Nacional por la Copa Libertadores. Los policías tuvieron que hacer disparos al aire en medio de una persecución por las calles de Lima. Los hinchas de Nacional fueron señalados de asaltar a varios peruanos, entre ellos amas de casa y empleadas del servicio doméstico. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Los esperamos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto. Noticias Caracol Digital.